Ahora, ayer humillaron a Ferca, René Franco, porque ya ves que, ya lo hemos dicho, van al programa, las cuatro, las tres eliminadas de ahora va a ir Raquel Vigorra, y van con unas ínfulas de, no, pero es que deberían de hacer tal cosa, y yo digo, ¿y por qué no la aplicaste tú? Pero aparte, en el mismo programa, les dicen, tú eres una guerrera, una licadora, una cicanija, pues sí, pero perdieron. Pero ahí están los, son las losers del concurso. Si lo fueran, pues no estarían ahí, no estarían adentro de la casa. Ajá, entonces el único, el único sincero fue René, que le dice, a ver, a ti te ganó Bárbara Torres. Te la pico. Y Ferca, en eso se le cayó la pestaña postiza, y lo queca. Y le dice, sí, mi reina, te ganó Bárbara, te guste o no, y hasta adentro tú estás afuera. Te ganó, y tiene toda la razón. Pues es que sí es cierto, mira, tanto que critican, o que criticamos a Bárbara, y es la que sigue adentro. Exacto, con maldad, con bipolaridad, con locura, con lo que tú quieras, artimañas, lo que quieras. Pero ya duró una semana más. Pero han podido, o sea, los que están ahí adentro, se están fregando a las que están afuera. Entonces no son el ejemplo como, o sea, entiendo que puedan, que las llevan para opinar, porque aparte les están pagando por ir a opinar a ellas. Pero eso no significa que en realidad tengan un, tengan ejemplos, no, no son ejemplos a seguir. Pues no, no te van a decir cómo ganar la casa de los famosos. Pues es como Nurka, que se la pasa diciendo, no, pero es que la estrategia, pero que no. Y la sacaron a la mitad también. Y ya, las dos veces que ha entrado. Llegó más lejos. Una por saltarse la barba. Fíjate, la que deberían de invitar es a Laura Bosso, que duró casi, casi hasta la final. Casi, casi a la final. Y ahí ya no la invitan. Exacto.